¡Hostia, a las rodillas, chaval! ¿Te quieres casar conmigo? El día de San Valentín. El amor. Cupido. Ahí van, pero los esquilos lleva al revés, la señora. Lo que pasa es que el hombre, pues no sabe cómo hay que llevarlos, con las puntas o las espátulas hacia arriba. Pero lo hace con mucho amor. Vamos a dedicarle un día a San Valentín, por ejemplo, hoy. ¿Y esto va a reforzar vuestra relación? Esa es la idea. ¿Que emparejita? Sí. ¿Que has venido, en pareja o con amigos? En pareja y con amigos. ¿Y esto va a reforzar vuestra relación? Porque habéis venido por San Valentín, ¿verdad? Pues mira, me han dejado tirada, así es que no creo. ¡Cuyo mío! Me acaban de decir que hay un par de turbulencia. ¿En pareja? En pareja, sí. ¿A disfrutar de Super Vaqueira? Sí. ¿Qué digo esto? Si habéis venido en pareja, ¿va a reforzar vuestra relación? Hombre. O eso o el divorcio. ¡Tengo miedo! A ver, ponedos ahí una foto a los dos. Venga, va. Venga. Ahí, en plan romántico. Así, muy bien, ayudando a la querida. Muy bien. Bueno, y en pareja bien, ¿no? El esquí que refuerza la relación o la empeora. Refuerza, refuerza. Todo refuerza. Hostia, la rodilla, chaval. No, 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 la rodilla. ¡Me cago! Hostia. Hostia, se ha dado una para atrás, ¿eh? ¿Te quieres casar conmigo? No, 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 no. ¿No has dicho nada? ¡Ni siquiera! ¡Sí! ¡Suscríbete!